si bien es cierto que durante el verano me hice eco de esta posibilidad honestamente creo que ya a partir de ahora no hay posibilidades prácticamente cercanas a cero diría yo de que como dicen en build el real madrid no descarte fichar a lewandowski en 2022 para mí esto ya o sea igual que en el verano sí que os podía decir bueno a lo mejor hacen hay una especie de fichaje puente hasta que llegará haaland el año que viene o algo así pero ya una vez que se cerró el verano y que efectivamente el mercado de verano y no vino lewandowski yo personalmente no le doy ningún tipo de consistencia a esta información y honestamente no creo que el real madrid esté pensando ya lewandowski él mismo lo dijo que en su día bueno pues tuvo cosas con florentino que se vieron que hablaron que tal y cual que estuvo cerca pero eso ya no va a volver a ocurrir o sea yo veo cada día más difícil que el real madrid porque ya ya no se presta ni siquiera la circunstancia porque hablamos de que si rabadi no podía fichar a mbappé ojalá en este verano que a lo mejor le podría venir bien fichar incluso a cristiano oa lewandowski precisamente para hacer de puente hasta que los otros dos vinieran pero ya una vez que eso no ha ocurrido qué necesidad tienes tú de fichar a lewandowski o sea realmente ninguna porque el año que viene va a ser el definitivo cuando te lleguen ya en papel y jalan y evidentemente fichar a lewandowski o sea para qué es que realmente no tiene ni lógica ni sentido ni garantías ni 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 obedecería a un plan coherente de fichajes ni una política coherente de fichajes ni nada de ese estilo así que yo personalmente creo que al final lewandowski pues va a ser bueno pues un jugador que pudo ser y no fue un jugador al que todos nos hubieran gustado ver en el real madrid que creo que lo habría hecho muy bien pero ya está no ha ocurrido no ha sido así el jugador ha hecho su carrera al bayern de munich y seguramente allí se va a retirar no creo sinceramente que vaya bueno dicen también que el psg puede estar interesado pero honestamente no no termino de verlo así que desde luego para el real madrid lo veo como una posibilidad o una puerta completamente cerrada